...deslizar a la oscuridad, puedo hasta eclipsar las luces... Siempre puedes olvidar, Charlie García, lo que escuchamos a las 13.23 minutos con una temperatura en Buenos Aires muy cercana a los 29 grados, exactamente 28.9. Y estamos para algunos con Sebastián Marroquín, nombre que tuvo que adoptar finalmente para poder salir de Colombia, para todos y desde su nacimiento, Juan Pablo Escobar, que acaba de publicar un libro, un libro que ya se convirtió en bestseller en Argentina. La primera edición está agotada. El libro se llama Pablo Escobar, mi padre, Las historias que no deberíamos saber. Título sugestivo, lo de las historias que no deberíamos saber, porque él justamente las cuenta intentando dar una vuelta de página a una historia en Colombia en la cual se derramó mucha sangre, como en muchas otras etapas de la historia colombiana, pero que es un tema que sigue en boga, el tema del narcotráfico en todos los países de la región y en todos los países del mundo. Hacía mucho tiempo que queríamos hablar con vos, Juan Pablo, porque sobre todo fuiste un protagonista y un testigo privilegiado y también víctima de una historia, de una historia obviamente dolorosa. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Bienvenido. Gracias. Y viendo vos sabés que acá, bueno, obviamente hace años que vivís en Argentina. ¿Cuántos años hace que vivís acá? Ya más de la mitad de mi vida. Y sí, seguís hablando como colombiano. Pues yo creo que eso se mantiene por la familia, que estamos tan cerca unos de otros, entre nosotros, pero también, también sé hablar en tono argentino. Bueno, Sebastián, pensábamos, obviamente vos sabés que acá hubo una serie que hizo muy famosa la historia. Obviamente siempre las series de televisión se toman muchas licencias y dicen algunos relatos verdaderos y otros que tienen que ver con la ficción, etcétera, etcétera. Pero la figura de tu papá pasó a ser una figura bastante más conocida para algunos en Argentina. Vos la revelás en parte en tu libro. Pero lo que pensamos es, Pablo Escobar no nace de la nada. Pablo Escobar, cuando uno va viendo la historia, va viendo cómo se van agudizando algunas contradicciones, cómo se van agudizando algunos grados de violencia del momento en que parte y cómo la historia se va modificando y al mismo tiempo él también la va modificando. Y para poner la historia en contexto, ¿cómo es el Medellín que finalmente es el padre de este Pablo Escobar? ¿Cómo era ese contexto histórico en el momento que Pablo Escobar empieza a ser Pablo Escobar? Bueno, te cuento. Mi padre y toda su familia fueron desplazados por la violencia política que había en Colombia en la década de los 60's, en un enfrentamiento muy fuerte entre las facciones conservadoras y liberales. Literalmente, entre ambos bandos, se cortaban la cabeza a machete si opinabas en contrario. Mi abuela y mi abuelo fueron obligados a abandonar sus tierras para llegar a la ciudad de Medellín. Eso fue lo que los hace desplazar. Ellos vivían a un par de horas de la ciudad de Medellín. Tenían una pequeña tierra donde cultivaban diferentes alimentos y de eso vivían. Mi abuelo fue campesino, mi abuela maestra rural. Eran ocho hermanos y llegaron a la ciudad de Medellín desplazados por esa violencia política. Les tocaba abandonar por la fuerza de sus tierras. Y desde ahí empiezan las necesidades para mi padre. Siempre fue un hombre muy pobre que nunca me recordaba que nunca había estrenado ropas, que nunca había tenido juguetes, que no tenía básicamente nada, pero que sin embargo se las había arreglado para ser un adolescente feliz. El contexto, digamos, social. Mi padre define claramente su ambición personal, se la cuenta a sus amigos. Yo lo relato en mi libro. Hace una declaración entre sus nuevos amigos del barrio y les dice que si él a los 30 años no llega a juntar aproximadamente un millón de dólares, se suicida. Eso claramente lo define con su ambición. Y a los 28 años todos sus amigos que se reían de esa manera de pensar y de decir de mi padre, lo acompañaron a depositar su primer cheque al Banco Industrial Colombiano, en aquel entonces, por una cifra superior a los 10 o 20 millones de dólares. De manera tal que mi padre encontró en el narcotráfico el refugio que muchas personas encontraron donde el país, Colombia como tal, no podía darles un bienestar o una dignidad laboral a las personas. Y mi papá eligió, después de haber intentado ingresar durante dos oportunidades a la universidad, a estudiar una vez contaduría y otra vez periodismo, lo abandonó por sus propias ambiciones, porque claramente tenía más ambición de la que las carreras que quiso estudiar podían satisfacerle. Y encontró en el narcotráfico, hay que hablar del contexto social y político de ese momento, no estaba visto de manera tan demonizada como está hoy. Había mucha menor prevención frente al tema, ni siquiera se hablaba de narcotráfico, se hablaba de contrabando de cocaína. Era un delito, entre comillas, menor. La ley no estaba preparada, los perros no sabían todavía distinguir el olor de la cocaína, los rayos X no estaban instalados en los aeropuertos, las requisas eran muy laxas y él aprovechó ese nicho, él aprovechó ese momento, vio la oportunidad y empezó contrabandeando electrodomésticos originalmente, pero después el negocio del narcotráfico estaba tan diferente planteado en ese entonces que los norteamericanos viajaban en sus propios aviones hacia Colombia para llevarse la droga a ellos. Era completamente al revés de lo que lo conocemos hoy. Hoy los narcotraficantes colombianos y predominantemente los mexicanos quienes han tomado, digamos, la delantera en este asunto son quienes llevan los cargamentos con aviones o de diferentes maneras, por rutas distintas. Así que el negocio se fue cambiando, fue mutando y la prohibición a medida que se exacerbó, por supuesto hizo mucho más jugoso, mucho más rentable y mucho más violento el negocio. Y también me imagino que debes recordar tu infancia rodeada de políticos porque en un momento también parte del poder económico y político de Colombia se relacionaba con tu padre. Sin duda, mi padre tuvo la idea de ser, digamos, líder político, fue concejal, después se presentó para la Cámara de Representantes y salió elegido como suplente de una manera muy rápida, con una efervescencia que despertó, digamos, la envidia de muchos políticos y eso fue lo que terminó enfrentándolo. Obviamente, yo siempre lo menciono en el capítulo que le dedico a la historia de la política de mi padre en el libro, lo llamo Política 2 puntos, su peor error. Y literalmente fue ese, fue un error estratégico que él hubiese ingresado en las arenas de la política o en las mafias de la política porque estaba vulnerable por su actividad. Él decía que había borrado todo su pasado a nivel judicial, incluso había ordenado el asesinato de investigadores de los servicios secretos para que no lo vincularan con sus actividades, pero se le olvidó borrar el archivo del diario El Espectador, donde sale publicada la noticia la primera vez que lo detienen a él por cuestiones relacionadas con narcotráfico por 19 libras de cocaína en la década del 70. El director de este diario descubre o recuerda que alguna vez publicó una cara muy parecida a la de mi padre y después, buscando en el archivo, encuentra esa noticia y la vuelve a publicar ya cuando mi padre es político, lo que desencadena en un escándalo que obliga a renunciar a mi padre definitivamente y comienza una persecución y un enfrentamiento de mi padre en general con la oligarquía, con la clase política, con todos los sectores de poder de Colombia que lo veían a él como una amenaza por el carisma que tenía, por la solidaridad con la gente más pobre, por sus programas de vivienda social, de salud, de deportes. Una gran paradoja, todo construido con dinero producto de la droga, pero al servicio del pueblo de Colombia. Sebastián, vamos a ir a las noticias que son dos minutitos y seguimos hablando. Con Sebastián Marroquín es el hijo de Pablo Escobar Gaviria y vamos a preguntarle cómo fue esa infancia y cuándo se dio cuenta, cuándo tomó conciencia. Dale, recordamos antes las maneras de comunicarse con nosotros, 4535-2222, también en Facebook, pueden dejarnos allí sus mensajes en nuestro muro. Estamos como Radio del Plata AM1030 en Twitter, arroba Radio del Plata con el hashtag detrás de lo que vemos. Momento de actualizar noticias con Jorge Beltrán y Federico Smith. In, como decíamos, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, hablando de su historia, del libro que acaba de publicar. Y la verdad es muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿cuándo tomaste conciencia de lo que hacía tu viejo? ¿Vos veías todo esto? ¿En qué momento tomaste conciencia? Yo recuerdo una fecha, en el año 84, en agosto, cuando muere por órdenes de mi padre asesinado el ministro de Justicia en ejercicio, Rodrigo Lara Bonilla. Hasta ese entonces nuestra vida era, entre comillas, normal. Yo vivía en una casa con mis padres, la casa tenía lujos, por supuesto. Ya la hacienda Nápoles como tal existía. Estaba en proceso todos los días de mejorar, pero ya vivíamos en muchos privilegios. Y ese día que fallece el ministro, claramente nuestra vida cambia para siempre. Empezamos a vivir en la clandestinidad. Nos tocó huir de Colombia por órdenes de mi padre. Nos fuimos a refugiar a Panamá con la ayuda del general Noriega. Después terminamos refugiados en Nicaragua con los andinistas y empezamos a vivir casi que una vida de bandidos siendo niños. Todo eso cambió. Ese fue el momento en el que... ¿Qué edad tenías cuando estabas en Nicaragua? Tenía siete años. Siete años y mi hermana nació en Panamá justamente en el año 84, el mismo año de la muerte del ministro. Y ahí, digamos que nacimos casi que corriendo y no paramos de huir hasta... casi que hasta el día de la muerte de mi padre, sin duda, e incluso después. ¿Qué fue en el año? 1993. 1993. ¿Y vos qué recuerdos tenés como niño de esa época? Pues yo tengo... hasta mis siete años tengo un muy grato recuerdo de mi padre. El hombre siempre fue muy presente en mi vida. Me dedicó... no por el tamaño de los regalos, sino por la calidad del tiempo que me dedicaba, por las cartas que me escribía, por los consejos que me daba, porque se comportaba como un amigo más. Era muy cariñoso, un tipo muy amoroso en la familia, respetuoso, no decía malas palabras, contrario de pronto a lo que... a la imagen que tiene la gente del personaje que pudo ser. Esto no lo digo para... para lavar su imagen. En mi libro reconozco centenares de crímenes cometidos por él. Pero creo que hay que entender, digamos, los extremos del personaje, tanto en el amor como en el odio, y hasta dónde pudo llegar desde ese lugar. Conservo cartas desde el día que nací, todas dedicadas por él, con muy lindas palabras. Ninguna contiene malos consejos. Y más allá de la distancia escénica que has tenido que tomar para escribir tu libro y tener una visión como tan objetiva acerca de tu padre y toda esta historia. Desde el lugar más íntimo, ¿lo seguís extrañando? ¿Qué extrañas de tu padre? Claro, mi amor por él es incondicional. No negociable, como digo yo. Claramente estoy apegado a él por los afectos, por el vínculo de sangre, por la familia, por los valores que él me inculcó dentro de la familia, por la lealtad también. Pero ello nunca me dejó ciego. No fue que lo idolatré de manera tal que le aplaudía todo lo que hacía. De hecho, me convertí en vida, en uno de sus más fuertes críticos. Era un hombre que estaba rodeado de aduladores y que no le permitían tampoco marcarle la realidad tal cual estaba sucediendo y nadie le mostraba los problemas en los que se estaba metiendo. Eso terminó siendo mi labor y la de mi madre, quienes no apoyábamos su violencia y estábamos en contra porque sabíamos que no solamente era injusta para el país, sino que además venía siempre en contra de nosotros una respuesta más feroz de la que mi padre lanzaba hacia afuera. ¿Y qué pasó con esos aduladores? ¿Qué pasó? Seguramente debe ser una historia llena de traiciones en el momento que Pablo empieza a decaer. Vos incluso en tu libro hablás de tu propia familia y un alejamiento, digamos, de la familia más extensa, no del núcleo pequeño de tu familia. Sin duda. Bueno, hay traiciones ahí por donde lo quieras ver. Este es un libro... Dicen que el adulador es el primer traidor. No tengas duda. Esos aduladores en el 98, 95% estaban muertos por cuestiones ajenas a esta historia, por los propios problemas en los que se metieron después y también por las consecuencias de la profesión que eligieron, bien sea como narcotraficantes al lado de mi padre o como terroristas, bandidos, dependía de la función de cada uno. Y es una historia triste la que cuento en el libro de la traición familiar porque literalmente su hermano, Roberto Escobar, entrega a mi padre e incluso hasta su propia madre termina vendiéndolo y muchos de sus otros hermanos también contribuyen a esta entrega definitiva. No siento ningún orgullo de contar esa parte de la historia. Siento hasta alguna especie de vergüenza porque me hubiese querido concentrar en poder contar una linda historia de la familia, de cómo pudimos sobrevivir a pesar de los pesares y cómo nos acompañamos y nos quisimos y nos respetamos y nos apoyamos. Pero con tristeza tengo que dejar muy claro, y lo hago en las primeras páginas del libro, que la familia de mi padre nos persiguió con mayor fuerza y violencia que hasta los peores enemigos de mi padre. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que primero la deslealtad, la ingratitud, todo lo que tienen, todo lo que viven, si hoy se toman un café se lo deben a mi padre. Me parece que querían salvarse, que les pudo el miedo frente a la historia violenta. En un momento realmente la totalidad de los narcotraficantes de Colombia se volvieron en contra de mi padre, aquellos a todos los que él había hecho millonarios después terminaron siendo sus peores enemigos. Y creo que finalmente la familia, que también se volvió millonaria gracias a él, se le olvidó el afecto, se le olvidó el amor, se le olvidó la lealtad, se le olvidaron los principios, los códigos. Yo estaba en contra de la violencia de mi padre, pero jamás lo hubiese entregado. Claro. Claro. Sebastián, yo pensaba que finalmente vos quedaste siendo muy chiquito como el hombre de tu familia, tenías 16, 17 años. Quedaron muy desamparados tu madre y tu hermana, el desamparo por la situación, pensaba cómo lograron recomponerse a partir de una imagen tan omnipresente como era tu padre, más allá de que estuviera en la clandestinidad, más allá de lo que hiciera, digamos, finalmente era una familia que obviamente su vida y su destino giraba en torno... Por supuesto, y fíjate, hasta aún hoy gira en torno al personaje de mi padre, porque lo queremos, porque lo vivimos, porque lo sufrimos y lo sentimos. Fue un momento muy difícil cuando él decide, digamos, partir, porque el día que él muere es el día que él elige morir, no es el día que lo capturan. Eso es un relato también que hago en el libro. Y a mi madre le tocó elegir un rol para el cual no estaba preparada. Yo, por supuesto, en una sociedad machista, se supone que el hombre de la familia, no importa su edad, yo tenía 16, cuando él fallece deberíamos de hacernos cargo de todo eso. Yo quise hacerme cargo, tenía la intención y cometí incluso hasta el error de amenazar al país, de salir públicamente a decir que yo los iba a matar a todos. Y me di cuenta rápidamente y 10 minutos después me retracté de mis dichos y gracias a Dios hace 21 años que cumplo la segunda promesa y no la primera. Y claramente mi madre tomó ese rol de enfrentar esa realidad, ese legado violento de mi padre y buscó soluciones que las había buscado durante toda la vida y se puso a la tarea de acercarse a los enemigos de mi padre, a todos los grandes carteles para buscar que nos perdonaran la vida a todos porque era claro que teníamos los segundos contados. Así que le tocó ejercer un rol para el cual no estaba preparada y se enfrentó contra todos los carteles de la droga, una valentía increíble, fue maltratada, te imaginarás lo que habrá pasado. Sobre todo había mucho odio de parte de todos estos carteles, odios legítimos o no, pero no deberían ser contra la esposa. Y eso le salvó la vida porque estos carteles, estos jefes reconocieron su actitud durante toda la vida al lado de mi padre, que nunca lo alentó a la violencia. Yo le decía, señora, usted está acá con vida en esta mesa, sentados con toda la mafia de Colombia, porque usted siempre le dijo a su marido que buscara una manera pacífica de solucionar sus problemas y nunca lo alentó a la violencia. Entonces, eso le permitió que le respetaran la vida y le dijeron, no se preocupe, señora, que todo va a estar bien, va a haber paz, pero a su hijo sí se lo vamos a matar, o sea, a mí. Así que, bueno, así empezaron las negociaciones de paz con todos ellos y termino asistiendo a una reunión en la que se decidiría si me iban a no matar y hice mi testamento antes de ir a los 16. Llegué temprano, llegué más tarde acá a la radio. Es tragicómico. A mi cita con la muerte y finalmente aquí estoy. Me he perdonado la vida porque es un milagro, me la han perdonado tantas veces ya que he querido aprovecharla para bien y no desperdiciarla con la violencia ni con el narcotráfico. Y, Sebastián, yo quiero saber, vos recién hablabas de un padre muy amable, muy presente y también de una persona que cometió crímenes muy graves. Entonces, ¿cómo pudiste superar y cuánto tiempo te llevó superar esa contradicción y tener las cosas tan claras como parece que las tenés o como creo que las tenés? Pues yo no creo que las tengo claras. Yo lo que he querido hacer es utilizar la conciencia de la mejor manera posible, sin creerme ningún cuento de hadas frente a la historia de mi padre. Buscar siempre la sensatez y la humildad. Cuando uno cree que la humildad está bastante lejos de encontrarla. Pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo por entender el personaje, por contar esta historia y demostrar mucho respeto por todas las personas involucradas en esta historia, incluyendo en primer lugar a las víctimas. Aquí me he acercado muchas veces a pedirles perdón por los actos de horror que mi padre cometió contra todas ellas y sus familias. Y desde ese lugar creo que hemos encontrado la manera de poder explicar un personaje que es difícil de entender, como mi padre. Me llevó casi 500 páginas poder hacer un retrato de quién era él y cómo vivimos a su lado. Y lo hacemos con mucha conciencia. También ayudó mucho el sello editorial Planeta en este aspecto porque fueron muy rigurosos en el manejo de la información, el cotejo de los datos y demás. Y claramente es un esfuerzo personal por encontrar un equilibrio entre la relación mía como hijo con mi padre y la de él con el resto del mundo. Convivir con dos personas en una. El hombre amoroso, el hombre sensato, el hombre tranquilo, el hombre que me cantaba las canciones de Topollillo, aunque a la par de pronto se interrumpió un momento y mandaba a matar a 10. No, no, no. Entonces era eso y yo tenía que convivir con esa realidad y quizá pude ser, yo antes decía que de los pocos colombianos que recibió solamente amor de mi padre, pero creo que son muchos los colombianos que también recibieron mucho amor de él, incluso familias que eran absolutamente desconocidas, que estaban viviendo, digamos, en la marginalidad, abandonados por el Estado. Y mi papá nunca olvidó ese costado y siempre me lo recordaba, siempre me decía agradece que tienes para comprar tu desodorante y tu pasta dental, porque yo nunca tuve eso. Agradece que tienes para estrenar, porque yo no tenía. Y me marcaba permanentemente eso, me llevaba a sus obras de caridad, me llevaba a mostrarme la realidad en la que vivía la gente y no la opulencia en la que vivíamos nosotros. Vamos a hacer un cortecito y ya seguimos con Sebastián, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, que escribió el libro Pablo Escobar, mi padre, la historia que no deberíamos saber. Así que vamos una tandita y seguimos hablando. Muchas gracias. De atrás de lo que vemos. Hasta las 14, por Del Plata. Imposible no reconocer, le digo a la gente que está viendo 360, este es el rostro de Pablo Escobar Gaviria, estamos con su hijo, Sebastián Marroquin, iba a decir, como un personaje que tenemos acá, se llama Surroquin. Y seguimos y se generó una charla muy interesante en el corte que quiero ver ni que la retomes. Sí, porque una de las cosas que es asombrosa de Sebastián, que Sebastián finalmente era chiquito, era un niño al igual que su hermana y obviamente cualquiera puede situar la situación de él, la persecución, las amenazas de muerte, como una víctima, porque finalmente Sebastián poco y nada tenía que ver con los actos de sus padres. Sin embargo, asombroso es que no solo nunca está en la situación de víctima, sino que tiene un giro muy interesante que es como hacerse cargo de la historia de su padre y pedir disculpas en nombre de su padre cuando en general uno ha escuchado padres que piden disculpas en nombre de sus hijos, pues finalmente los padres tienen algo que ver en los hijos como salen. Pero los hijos tenemos poco que ver en las acciones de los padres. Bueno, a mí la sociedad siempre me hizo creer lo contrario, que yo era responsable por la totalidad de los actos de mi padre y las autoridades y todo el mundo me perseguía por exactamente lo mismo. Yo decía, el mundo está al revés. Los hijos tenemos que salir a responder por los actos de nuestros padres y somos perseguidos por los actos de nuestros padres cuando debería ser completamente al contrario. Pero lo asumimos como parte del aprendizaje de la vida, de lo que nos tocó. Fue difícil lograr revertir esa situación y poder ir explicando de a poco a la sociedad que está como tan mal informada sobre lo que verdaderamente ocurrió con nuestra historia personal, familiar y con la historia del país. Por supuesto, también contra las historias oficiales, las versiones oficiales. Y Sebastián... Bueno, dale, dale. No, Sebastián, el miedo. ¿Cuándo lo sentiste? El miedo ya llegó a ser como un compañero permanente. Ya era como que... Te levantabas todos los días y decías, hola, mi miedo. Sí, era como ya tu amigo, porque vivías, era ya anestesiado frente al tema del miedo. Sabías que podía ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Por supuesto, digamos, hubo momentos en que se hizo más evidente y recuerdo la explosión en el edificio Mónaco el 13 de enero de 1988 donde nos despiertan con 700 kilos de dinamita en la puerta del edificio para hablarle a la gente de la magnitud de la explosión que qué son 700 kilos de dinamita, qué hacen. Y tengan una idea, destruyeron los vidrios un kilómetro a la redonda en la ciudad con la explosión. De manera tal que podrás imaginarte, fue un milagro que hayamos sobrevivido. Estábamos dentro del edificio mi hermana, pequeña, mi madre y yo. Y después de eso mi padre entró en cólera. Y después inició, digamos, una... Emprendió una oleada terrorista sin precedentes en la historia de Colombia. Esa sola bomba que pusieron contra su familia desencadenó en la orden de que explotaran más de dos centenares de bombas en todo el país. Sebastián, tu madre aparece reiteradamente y supongo que tu madre tiene muchísimo que ver en este equilibrio que hoy mostrás en esta sensatez y sobre todo en esta salud, salud mental seguramente es un personaje muy interesante pero que a la luz de la historia ha quedado como más desdibujado frente a un personaje con tanto peso como fue tu padre. ¿Cómo es tu madre? Bueno, mi madre es una persona absolutamente amorosa. Yo siempre la he llamado mi maestra del perdón porque claramente siempre nos invitaba a abandonar los odios, nos invitaba a que no nos llenáramos de rencor, que no nos enfermáramos desde ese lugar. Nos hablaba con mucho amor. Siempre hacía buenos oficios para que mi padre abandonara la violencia a toda costa. Sin embargo, era muy difícil lograrlo en una sociedad machista como Colombia en la que la mujer debe encargarse de los hijos y del hogar y no opinar de las actividades del marido, no te opines de esto, que de esto no sabes, no te metas. Claro. Era, digamos, la actitud de mi padre frente al tema. También definía muy claro el límite entre la familia y los negocios, entonces no permitía que interviniéramos en absolutamente nada. Y era un hombre que tampoco lo frenaba a nadie, ¿no? Pero mi madre como tal cumplió un rol muy importante en nuestra familia desde el amor, desde el afecto, desde la compañía. Y a lo largo de la vida se vio obligada con mi propio padre a tomar decisiones muy dolorosas para ellos como pareja, como la última que toman de, decir, separarse físicamente para poderle dar prioridad a la educación de sus hijos y demás y de no vivir juntos todos en la clandestinidad, ¿no? Y tu madre lo amaba mucho, ¿no? Conociendo todas estas contradicciones, pero... Es que mi madre ya lo amaba antes de que aparecieran las contradicciones. Yo siempre recuerdo que ella se enamoró del hijo del vigilante del barrio, aquella familia que llegó desplazada por la violencia. Ese amor surge ahí. Ese amor surge cuando mi padre no era... nadie sabía quién era Pablo Escobar. Y ni siquiera él soñaba cuán lejos iba a poder llegar en la vida. Era una pareja dispareja porque él tenía 25, ella tenía 13 años cuando se conocen. Y mi madre siempre... la familia siempre... algunas partes de la familia se oponía que ya llevara adelante esa relación por la diferencia de edad, porque ya mi padre empezaba a mostrar algunos visos de no quererse, digamos, comportar dentro de las reglas de la sociedad. Pero todavía era muy difícil saber en cuán lejos iba a llegar él como persona. Así que ella asumió ese amor y fue fiel hasta el último de los días a los preceptos del matrimonio y nos cuidó con todo ese cariño y mantuvo el hogar unido a pesar de la violencia. ¿Cieraste a sentir culpa por lo que hizo tu viejo? ¿Te hizo sentir la sociedad culpa? ¿Te hizo sentir esta cosa? De eso no tengo ninguna duda. La discriminación se encargó de recordarnoslo. Teníamos que pagar la familia por los actos de mi padre. Discriminación que llegó a un extremo tal en el mundo. Las aerolíneas no nos vendían pasajes para salir del país. No había órdenes de ningún tipo de restricción judicial ni investigaciones en curso. No era que estábamos huyendo de la ley. Sin embargo, te acercabas a todas las aerolíneas y te decían a vos no te vendemos pasajes. Así que estábamos encerrados, los colegios te rechazaban, los profesores se negaban a darle clases como se negaron aquí, a darle a mi hermana, etc. Estábamos muy acostumbrados a la discriminación, a que la sociedad nos marque esa culpa que debemos pagar supuestamente por los crímenes de mi padre. Pero hemos aprendido a sobrevivir a pesar de eso y no andamos quejándonos ni enunciando a nadie porque nos discrimina. Simplemente lo dejamos pasar. Y hoy después, lamentablemente, estamos terminando el programa, Sebastián, porque nos quedaríamos hablando horas, porque la verdad que es una experiencia muy rica en lo personal y también como contexto social y político de un momento determinado. Con todos estos años que han pasado, con este libro que escribiste, que supongo que te habrá puesto nuevamente en presente todo lo que fue pasado, con casi 20 años viviendo en Argentina, supongo que con una identidad que fuiste construyendo a pedacitos para terminar siendo el hombre que hoy sos. ¿Qué balance, qué balance es difícil, se lo sé, pero qué balance puedes hacer de toda esta experiencia y cómo te sentís hoy parado frente a la vida? Bueno, el balance para mí es positivo, negativo en cuanto a que perdí un padre, que extraño y que quiero mucho, pero es positivo en cuanto a que me pude reinventar como persona. Bien, yo le doy una enorme gratitud a este país que nos permitió refugiarnos, que nos permitió educarnos. Aprovechamos bien el tiempo acá, no hemos venido a delinquir ni a equivocarnos. Conocemos de primera mano justamente los motivos por los cuales no debemos de caer en el error del narcotráfico, ni del crimen, ni nada de eso. Aprendimos, digamos, a sangre y fuego esas lecciones y pudimos reinventarnos como familia, como personas, de buscarnos un espacio en la sociedad, siendo arquitecto, diseñador, todos somos profesionales en la familia y tenemos una mirada muy respetuosa de la vida y esperamos que nuestra historia, la historia de mi padre y de la manera como la hemos contado, tanto en mi libro Pablo Escobar, mi padre, como en el documental Pecado de mi padre, yo siempre dejo una última reflexión y es que si aquel que lea el libro o vea el documental verdaderamente le quedan ganas de convertirse en Pablo Escobar, entonces yo habré hecho muy mal mi trabajo y habré contado completamente al revés la historia. Sebastián, realmente es admirable tu valentía, tu interés y, bueno, tu capacidad para procesar todo esto y para compartir con todos nosotros vivencias tan íntimas y al mismo tiempo tan colectivas. Te agradecemos muchísimo, Sebastián Marroquín, por haber estado hoy en Detrás de lo que vemos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por venir. La verdad, programón, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora lo dejamos con Darío Villarroel, Secreto de Sumario. Nos vemos mañana en este mismo horario. Uf, me quedaría hablando todo el día con Sebastián. No me robes el libro. Ya me lo estoy llevando. Gracias, ¿eh? Hasta mañana. Chao. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. No, 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 no.